Claro, mire, lo que nosotros siempre hemos denunciado de que aquí no se trata, y lo que queremos aclarar, no se trata del enfrentamiento entre dos grupos de trabajadores o dos facciones sindicales. Lo que se trata es de combatir a la delincuencia, porque son delincuentes los que se dedican a estos quehaceres, ¿no? O sea, son delincuentes previos, o sea, la esposa de Cholo Jacinto. Claro, o sea, los ex injertos están metidos y operan a estas bandas, ¿no? Ya. Entonces esto, ¿y por qué ha crecido esto? Porque lamentablemente esto, en el gobierno anterior ellos lograron, lograron tener como aliado al gobierno de turno y le dieron impunidad política, ¿no? Y impunidad hasta judicial, ¿no? Para poder operar impunemente, porque eran apresados, la policía los detenía y ellos no iban a través de un proceso judicial o a través de las investigaciones de la fiscalía. No pasaban a tener sanción penal alguna porque ahí mismo iban los políticos de entonces y gestionaban su libertad. Claro, bueno, pero ¿y cuál era el interés, digamos, de la clase política? O sea, ¿era un interés también por un tema de romper los sindicatos o...? Sí, porque, bueno, esto desde hace algún tiempo no hay, pues, posición política bien articulada, ¿no? Entonces los trabajadores a través de la CGTP nos convertimos esto en estar permanentemente en las calles, ¿no? Protestando por algunas malas medidas de gobierno de turno y entonces esto, una forma de acallar ellos esto, creyeron que matando a estos trabajadores o infiltrando a delincuentes nos iban a... Bueno, pero a ver, pero bueno, pero esa acusación es como muy alta, o sea, digo, o sea, usted está diciendo entonces que en el gobierno anterior había intereses de parte de las autoridades más altas del gobierno de matar trabajadores? Mire, nosotros denunciamos en su oportunidad en octubre del 2008, denunciamos una reunión que tuvo el presidente Alan García con Vicente Aponte, que había sido expulsado de nuestra federación por estar comprometido con extorsiones y otro dirigente, entre comillas, y también delincuente Colchón, ¿no? Carlos Roncayolo, de Lima Norte, se reunieron en Palacio de Gobierno para diseñar una estrategia de cómo acabar, según ellos, con la Federación de Mario Guamá, ¿no? O sea, con la Federación de Construcción Civil, y eso fue denunciado por parte nuestra, ¿no? Gracias. Gracias.